Y una medida de fuerza de los metrodelegados está afectando el funcionamiento de los subtes hasta las 4 de la tarde. Ahora y hasta las 2 no están funcionando las líneas D y la H. Más temprano se interrumpieron las líneas A y B y desde las 2 hasta las 4 no van a operar la C, la E ni el premetro. El gremio exige cambios de las flotas y acelerar la tarea de descontaminación, esto después de la muerte de un trabajador por la exposición al asbesto, según denuncian los metrodelegados. Esta mañana hablamos con los usuarios antes del primer corte de servicio. No, no sabía, me acabo de entrar. A las 10 va a dejar de funcionar la línea A y la línea B. ¿Tenés cómo volverte a tu casa? Sí, a la tarde sí. Sí, 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 me vuelvo en subte y en tren. He conseguido la constitución, así que... Perfecto. Por ahora voy bien. Por un lado perjudica a la gente y por otro lado... hacen... ellos piden, reclaman lo suyo, digo. Ya no me importa nada, esto se hace todo el mundo, hace lo que quiere. ¿Qué vamos a hacer? Venimos a buscar las cosas si no están, pero no es solamente acá, en todos lados. ¿Sabía que hay paro de subte a partir de las 10 de la mañana? Eso me informé, pero por eso estoy viniendo antes de las 10, qué sé yo. Sí, sí, sabía. ¿Qué te parece esto de que se hagan paros escalonados? ¿Te parece más conveniente? Sí, es más conveniente porque no jode al horario pico la hora que tenemos que laburar. Y Angie Anglesio, en uno de los móviles del Canal de la Ciudad, está en la estación Plaza Italia de la línea D. Con más información. Hola Angie, ¿cómo estás? Buenos días, Brenda. La verdad que la mañana comenzó un poco complicada cuando comenzamos en la estación de la línea B. Ya siendo las 12 del mediodía pasadas, la gente se ha informado y llega aquí, la mayoría ya informada y prevenía de que no funciona el subte. Por lo menos desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde en el caso de la línea B y de la línea H. Así que esta mañana ha sido bastante tranquila, sobre todo los que no saben, se les informa en el momento por qué es el paro, esto que comentábamos, de las tareas de la subsanación del amianto y se van sin mayores complicaciones. Está todo tranquilo por ahora. Si tenemos alguna novedad, nos comunicamos nuevamente con ustedes. Excelente, Angie. Muchas gracias. Gracias.